Bueno, sé que hace mucho no hago una especulación en este canal, y no les voy a mentir, no tenía planeado hacerlo esta semana. Pues tenía planeado originalmente analizar al personaje de Kiryu, teniendo gran parte del guión ya hecho. Pero mi computadora no quería prender, y como que se me olvidó guardar todo lo que había hecho, y como que tuvo que prenderlo y apagarlo, y como que se me perdió todo. Y bueno, a raíz de ese pequeño incidente que tuve, me vi obligado a hablar de otro tema. Y bueno, como ya tenía todo preparado para hacerlo, o como mínimo gran parte del guión ya ha pensado. Es por eso que el día de hoy voy a especular el por qué posiblemente Iruma sea el nieto de Derquila. Pero bueno, antes de decir cualquier cosa, les tengo que informar que a pesar de que no habrá spoilers tan grandes, al fin y al cabo siguen siendo spoilers. Además que les ayudará a entender de una mejor manera lo que voy a hablar en este video. A lo cual si no estás al día con el manga de Mayri Mashita Iruma-kun, será bajo tu responsabilidad continuar. Pero bueno, con todo esto dicho, me gustaría primero hablar de los contraargumentos que podría tener esta especulación. Ya que no es tanto que sea fácil de aclarar, sino que hasta donde yo pude ver, solo hay uno. Y bueno, este contraargumento es, es que Iruma es un humano, mientras que Derquila es un demonio. Ya que no se podría decir que Iruma de alguna manera es un demonio y que nunca fue un humano. Pero ya en el manga se dejó bien en claro que Iruma por lo menos es muy humano. Ya que ese se tiene que poner un perfume para que piensen que él es un demonio. Además hay que agregar el hecho, que con solo una gota de su sangre, es capaz de curar cualquier herida de cualquier demonio. Pero entonces, ¿por qué aún así digo que estos dos pueden ser familia? Pues la respuesta estaría en el hecho de que Iruma podría ser su nieto. Ya que miren, si uno de sus padres es mitad humano y mitad demonio, la madre o el padre de Iruma sería completamente humano. Haciendo que por eso sea lógico que Iruma naciera completamente humano, al ser el gen más prominente de sus dos padres. Ahora con todo eso dicho, ¿por qué se empezó a barajar que esto siquiera podría ser de alguna manera posible? Pues esto se debe, desde que Iruma entró al mundo demoníaco, se nota que no es un humano normal. Ya que este ha logrado cosas impresionantes que solo pocos demonios de gran renombre han logrado. Además de todo esto, esa haría el por qué Zulivan lo adoptó para que este se volviera su nieto. Ya que tomando en cuenta su estatus y poder, hasta sería raro que haya aceptado ese intercambio con el fin de comerse a Iruma. Pero todo tendría más sentido si al final resultara que efectivamente, Iruma sea el nieto de Delkira. Ya que por lo que se nos mostró en el pasado de Zulivan, este último le tendría un gran cariño a Delkira. Haciendo que tenga sentido que eligiera a Iruma como su nieto. Ya que desde el primer capítulo, se nos dijo que él ya sabía por lo que Iruma tuvo que vivir a lo largo de su vida. Siendo lo más probable que él haya viajado al mundo humano porque alguien le dijo que Delkira hizo una vida en ese mundo. Pero eso ya sería especular demasiado, así que dejemos a un lado el por qué Zulivan sabía que Iruma era el nieto de su amigo Delkira. Ahora bien, aprovechando que estamos hablando de este tema, ¿hay siquiera pruebas de que Delkira estuvo en el mundo humano? Pues sí, sí las hay, ya que solo hay que ver como es el mundo demoniaco. Pues como nos dijo Zulivan, el mundo demoniaco es moldeado como el rey demonio lo quiera. Haciendo que por ello uno intuya que como mínimo, Delkira estuvo alguna vez en el mundo humano. Ya que es mucha conciencia que muchas de las cosas que hay en el mundo demoniaco, sean tan similares al mundo humano para poder siquiera llamarlos una simple coincidencia. Pero bueno, ya para acabar con este video, me gustaría ahora hablar lo que es para mí la prueba más fuerte. Y eso es, que las personas más cercanas a Delkira lo ven reflejado en Iruma. Ya que no es tan solo por el hecho de que lo vean reflejado en Iruma, sino más bien las personas que lo ven reflejado en él. Pues es bastante curioso que las personas más cercanas a Delkira lo vean reflejado en Iruma. Ya que no estamos hablando de pequeñas similitudes o meras coincidencias, sino más bien el sentimiento que transmitía a los demás. Miren, un gran ejemplo de todo lo que estoy hablando es en el festival musical. Pues el ex miembro de las 13 coronas dijo que el sentimiento que transmitía Iruma al tocar la música, era similar al que Delkira le transmitía. Y eso no podría ser una simple coincidencia. Ya que de lo poco que se nos mostró en su pasado, es alguien que le gusta encontrar nuevos sonidos. Pero a pesar de ello, solo la música que hacía con Delkira era la mejor de todas. Y está claro que esto es un sentimiento que les transmitió a Iruma de una manera inconsciente al ex miembro de las 13 coronas. Pues en el mismo arco, él dijo que la música de Iruma era fatal. O sea, no se podría decir que de alguna manera él tocaba similar a Delkira, ya que se nos enseñó que era un gran músico. Y ok, supongamos que esto solo fuera una mera coincidencia, pero es que esta no es la primera vez que sucede. Pues Sullivan, quien era el más cercano al último rey demonio, también le pasó lo mismo. Y aquí no se podría decir que es nuevamente una coincidencia. Ya que él era el más cercano a Delkira y también a Iruma, ya que él es su actual abuelo. Así no que por ello quede casi completamente descartado esta posibilidad. Ya que él mejor que nadie conoce la diferencia entre ellos dos. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo que decir en este video. Perdón si me quedó algo corto, pero debido a las circunstancias pasó esto. Y bueno, cabe aclarar que esto no es la verdad absoluta. Pues esto no es una teoría para decir al 100% que ellos dos son familia. Sino que como el título y miniatura del video lo indica, esto es una especulación. Y tiene muchas posibilidades de que no se cumpla. Pero en fin, está sonado de acuerdo con lo que he dicho el día de hoy. Si es así, por favor házmelo saber en los comentarios. Pero si te gustó, por favor dame un like para así yo saberlo. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí. Y espero verte en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!